¿Tienes en casa un peque de dos años que no habla o habla muy poquito? En este video te presento cuatro signos de que tu pequeño puede ser un hablante tardío y te doy tres recomendaciones para estimular su lenguaje en casa. Yo soy Mariana González y soy terapeuta de lenguaje, audición y aprendizaje y soy directora de los Centros Saleta en México. Número uno. Los hablantes tardíos son pequeños entre los 18 y 24 meses que no cuentan con el mínimo de vocabulario esperado para su etapa. A los 18 meses es de 20 palabras y a los dos años es de 50 y hasta 250 palabras. Además, a los dos años todavía no logran hacer combinaciones de elementos para tener estas frases u oraciones de hasta dos o tres elementos. Número tres. A pesar de tener esta baja cantidad de vocabulario y no lograr hacer las estructuras o oraciones o frases esperadas para su etapa, la parte comprensiva parece tener un desarrollo normal o regular. Pero ahora bien, si ya te diste cuenta que tu pequeño es un hablante tardío, la recomendación es que asista a terapia de lenguaje para que tengamos un plan personalizado. En casa siempre hay que estimular de las siguientes maneras. Número uno. Sé muy consciente de que la intención por comunicar es algo que se tiene que estimular. Tú tienes que preparar un poquito tu espacio brindando esas oportunidades de solicitar lo que me gusta, de pedir lo que yo quiero y si tu peque te lleva ahí y señala que tú puedas entonces completar esa intención por comunicar con la palabra, el sonido o la frase esperada para que entonces promuevas la comunicación oral. Parte de preparar el espacio es también que tú te prepares con esas estrategias de intervención de lenguaje. Yo tengo un manual en mi web www.aletaterapia.com en el área de terapia de lenguaje que habla sobre estas estrategias de intervención. Son algunas estrategias que tú puedes utilizar para describir lo que estás haciendo, para expandir el vocabulario, para darle énfasis y de ahí te explica cada una de ellas. Así que conocerlas y aplicarlas es súper útil para estimular su lenguaje. Tres. No dejes de lado el juego. El juego es súper básico para la estimulación del lenguaje. De hecho, nosotros lo utilizamos muchísimo en la terapia. Así que observa cómo le gusta jugar a tu pequeño. No trates de que juegue como tú quieras. Más bien, intégrate a ese juego que él realiza. Y mientras lo realizas, utiliza frases, oraciones, expresiones que él pueda repetir de manera divertida para que las integre más fácilmente a su vocabulario. Y esta última es súper importante, no sólo para que desarrolles su lenguaje, sino todas sus habilidades y hábitos. Intégralo a una rutina en donde él tenga que realizar ciertas cosas, donde te apoye a realizar recetas, donde te apoye a limpiar la casa, a recoger sus juguetes y que durante estas actividades lo puedas acompañar de rutinas verbales, frases simples que repites siempre que realizan estas acciones. Cuéntame, ¿tú también tienes un beque de dos años que no habla? Déjamelo en los comentarios para que te pueda apoyar con un video.